Cuando tú me dejaste mis palabras Sobraron, tú jamás me escuchaste No dejaste sonrido, yo sufría la pena de mi alma muriendo En las noches lloraba porque yo presentía que mi fin se acercaba Pero Dios me dio fuerza, me envió otro cariño a aliviar mi tristeza No hay mil horas, cariño, llorando en tu canto como tú hacía un niño Ya estás en el olvido y ahora me pides que vuelva contigo Lágrimas que rodaron en ocho días por fin te borraron Nuestro amor fracasado fue tan solo un sueño de ti despertado Cuando tú me dejaste mis palabras sobraron, tú jamás me escuchaste Te alejaste sonrido, yo sufría la pena de mi alma muriendo En las noches lloraba porque yo presentía que mi fin se acercaba Pero Dios me dio fuerza y me envió otro cariño a aliviar mi tristeza No hay mil horas, cariño, llorando en tu canto como tú hacía un niño Ya estás en el olvido y ahora me pides que vuelva contigo Lágrimas que robaron en ocho días por fin te borraron Nuestro amor fracasado fue tan solo un sueño de ti despertado No hay mil horas, cariño, llorando en ocho días por fin te borraron No hay mil horas, cariño, llorando en tu canto como tú hacía un niño Ya estás en el olvido y ahora me pides que vuelva contigo Lágrimas que robaron en ocho días por fin te borraron Nuestro amor fracasado fue tan solo un sueño de ti despertado No hay mil horas, cariño, llorando en ocho días por fin te borraron No hay mil horas, cariño, llorando en ocho días por fin te borraron No hay mil horas, cariño, llorando en ocho días por fin te borraron No hay mil horas, cariño, llorando en ocho días por fin te borraron